hoy vamos a estar haciendo el vídeo de la conversión del mod de race menu para Skyrim 32 bits original a Skyrim Special Edition para ello necesitamos varios mods obviamente necesitamos el race menu para la versión de Skyrim original descargamos el main file el 3.4.5 recuerden que necesitan tener el SKC para el SKC para Skyrim SE deben tenerlo ya instalado necesitamos este archivo que es el SKC64 plugins es por el mismo autor del race menu Xpire6978 necesitamos ese archivo de plugins y necesitamos el Bethesda Archive Extractor VSA and VA2 necesitamos también ese archivo lo descargamos de aquí de la sección el main file una vez tengamos esos archivos descargados yo me organice de esta manera para que sea más fácil una vez tengamos eso vamos a crear una carpetita por lo menos yo lo hago así en mi caso puede ser más simple que diga por lo menos el race menu SE ahí vamos a ir este descomprimiendo y echando todo y después al final vamos a comprimirlo en un archivo WinRAR o zip file dependiendo del programa que estén usando yo utilizo WinRAR y eso es lo que vamos a arrojar aquí para instalarlo lo primero que vamos a hacer vamos a descomprimir el programa para descomprimir los archivos BCA lo descomprimimos y una vez descomprimamos ese archivo lo que vamos a utilizar es esta aplicación ok vamos a descomprimir entonces el mod de race menu damos al botón derecho nuestro ratón y lo descomprimimos y una vez descomprimimos ese archivo de aquí lo que vamos a descomprimir es esto que está aquí este BCA para ello vamos entonces aquí abrimos esta aplicación y regresamos acá y buscamos nuestro archivo BCA y lo arrojamos aquí nos aseguramos que esté seleccionado y le damos extract vamos a buscar entonces la carpeta que creamos el race menu ese y ahí vamos a descomprimir nuestro archivo BCA como pueden ver ya aquí descomprimimos el archivo BCA en nuestra carpeta race menu ese cerramos la pantallita vamos a ir acá ahora esto lo podemos eliminar porque ya lo utilizamos y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar todos estos archivos y los vamos a arrojar aquí vamos hacia atrás y ahora vamos a descomprimir el archivo último que nos queda que es el SKS64 los plugins descomprimimos vamos a la carpeta lo abrimos vamos a esta carpeta que dice SKEE y esta carpeta que dice SKSE la vamos a arrojar aquí quedó aquí dentro una vez tengamos todos estos archivos descomprimidos y colocados en esta carpeta lo que procedemos entonces es a comprimir esta carpeta es un archivo WinRAR y esa es la carpeta que vamos a arrojar aquí a la pantalla del nexus mod manager para SKSE y lo vamos a instalar como cualquier otro mod para ello damos al botón derecho vamos aquí que dice add to race menu SE y lo comprimimos y eso entonces lo arrojamos aquí yo lo tengo ya instalado no lo voy a a volver a instalar pero simplemente lo arrojan y lo instalan como cualquier otro mod vamos ahora al juego para que veamos el race menu funcionando para el Skyrim Special Edition bien una vez ya en el juego de Skyrim Special Edition vamos a abrir el race menu como lo hacemos normalmente comúnmente en la versión de Skyrim original a 32 bits vamos a ir a la consola de comandos usando la tecla con el símbolo de la tilde que está debajo de la tecla de escape y escribimos show race menu y oprimos la tecla de enter les explico al momento de la publicación del archivo SKSE 64 plugin el alpha 6 al momento de salir ese archivo no todas las cosas están funcionando he leído sobre al respecto he visto videos de tutoriales en inglés al respecto y no están funcionando algunas cosas por ejemplo el área scoop esta área no está funcionando es lo que he visto en la mayoría de los tutoriales no lo he visto todo no sé si hay alguien que ya haya resucitado ese problema pero en los que he visto aún de este año de abril del 2018 esto no está funcionando en mi caso yo pude transferir de mi juego Skyrim 32 bits pude transferir mi preset este preset que dice New Weapon Placement 2 y lo pude traer y aplicarlo y funcionó tanto la todo lo que estaba guardado como el cabello el color toda la la configuración de los ojos color nariz boca todo todo eso funcionó y las armas que yo las tengo en un tamaño específico ubicadas de una manera específica también funcionaron en cuanto a esta parte de de los sliders tengo unos cuantos sitios que no están funcionando por ejemplo body pain no tengo nada así que no puedo aplicar tatuajes ni nada ni hand pain ni foot pain ni face pain nada de eso funciona lo demás está funcionando en las armas como les dije que trajo todos mis valores y los aplicó por lo general yo lo que utilizo son las armas y esa lamentablemente esa parte que no está funcionando de body paint también la utilizo básicamente esta es la manera de convertir race menu 32 bits a 64 bits de skyrim original a skyrim special edition vuelvo y le repito no todo está funcionando recuerden que esta este archivo del sks64 plugin es un archivo alfa beta eso va a contener errores obviamente no está terminado obviamente pero si ustedes quieren ir probando es la manera en que lo pueden hacer hagan el tutorial lo instalan y en los comentarios pues me dejan saber porque puede haber CDT al intentar abrir el show race menu pueden pasar varias cosas puede ser que las secciones que a mí no me funcionaron a usted le funcionaron pueden pasar varias cosas lo instalan si desean hacen el tutorial y en los comentarios me dejan saber falta algo que todavía no lo he estoy buscando tutoriales pero todavía no entiendo muy bien que es la optimización de unos NIF files unos archivos NIF que aparentemente hay que convertir con una herramienta que es el NIF optimizer para skyrim special edition cuando yo comprenda bien el tutorial que lo haga y lo entienda pues esa parte yo la voy a voy a hacer un tutorial al respecto y la voy a subir y también la voy a aplicar al procedimiento que yo estoy haciendo de convertir el Skyrim el race menu para Skyrim 32 bits a Skyrim S 64 bits si eso cambia en algo hay que funcionen ahora algunas de la de los tabs que no me están funcionando de las secciones que no me funcionan pues lo veré más adelante pero nada hasta aquí el tutorial espero les sirva ya saben en los comentarios me dejan saber para seguir investigando leyendo buscando a ver cómo podemos resolver las problemitas que surjan en la conversión del race menu a 64 bits hasta la próxima